Horacio Franco, que estos grupos siguen reciclando a personajes, La Bastida, Josefina Vázquez Mota, José Narro Robles, Patricia Mercado, súmale a la RACI con Roberto Madrazo en el evento de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama que vamos a abordar en la próxima mesa de diálogo. ¿Son los mismos de los mismos y nos quieren pintar que ellos tienen la solución para un México diferente, para un nuevo México? Dame tu reflexión para cerrar, Horacio. Bueno, primero, estoy muy divertido con los comentarios de los tres chats del público que dicen que no era una bendición, que lo fue a hacer un exorcismo. Y eso me da mucha risa, porque en verdad, aparte de contravenir el Estado laico y de ser tan ingenua como para creer que al pueblo mexicano le va a cambiar un poco la opinión sobre su desequilibrio, porque finalmente coinciden el 99% de aquí de los internautas que están en el chat, que pues sí, es un desequilibrio muy grande el que tiene esta mujer, y obviamente pensará que con acciones como estas, como pensó con las pelotas también ingenuamente, no sé si algo la caracteriza esta mujer, no nada más son sus ataques de ira, sino es su ingenuidad, enorme ingenuidad. No lo quisiera llamar de otra forma, porque no me gusta faltarle respeto a nadie, y sobre todo, este, no vale la pena, porque ella le ha faltado, con que le haya faltado tanto respeto a Claudia Sheinbaum o lo que sea, o que siga, sea violenta y amenazte con chingarse a quien sea, eso para mí no es una excusa para derrotarla más, porque ella misma solita con esas acciones, pues cae, ¿no? Y el querer reivindicarse con un cura, así, ¿con qué cura también? O sea, hubiera sido un cura del pueblo, no, pero tiene que ser, tiene que ser el arzobispo primado de México, no puede ser un sacerdote cualquiera, ¿cómo creen? Hasta ahí llega su ingenuidad y su clasismo en ese sentido, pero bueno, no vamos a ahondar en eso, pero, pues sí, es, obviamente, y lo mismo creen estos del movimiento ciudadano, que usaron las mismas siglas para su, este, para su nueva, nueva, neononata unión, ¿no? O sea, no, sin sarcasmo, como dirías tú, Vicente, donde, donde ponen a personajes del pasado que, además, como una actividad de González Palaz, que, híjole, bueno, ¿ok, no? Este, y dices, no, 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 o sea, madraso, bueno, en fin, nombre a que, todos los que tú nombraste, ¿qué tendrían que decir para que México mejorara? Y qué bueno que Cuauhtémoc Cárdenas, sabiamente, claro, después del chanclazo que le dio el presidente, obviamente, pero claramente y muy inteligentemente, como es él, porque él es una persona respetabilísima y honorabilísima y, 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 y hay que admirarlo y respetarlo, pero hay cosas que no se deben hacer, porque entonces vas a una muñozlerización absoluta y ahí está la debacle de tu, de tu carrera política y que ahí pierdes todo el respeto, como ya lo perdió Muñoz Ledo, de, el 99.9% del, del país, ¿no? Sí, no, que haya gente que lo siga, yo digo, hay que respetarlo por su edad, sí, ¿no? Pero no, 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 o sea, Muñoz Ledo perdió el piso y perdió la cabeza. Cuauhtémoc, no, Cuauhtémoc Cárdenas es una gente mucho más sensata y sabe la importancia, además, yo debo decir que Cuauhtémoc Cárdenas es un bastión de la izquierda, sigue siendo, históricamente lo será, ¿no? No es, mucha gente diría, sí, es un junior, no, 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 o sea, Cuauhtémoc Cárdenas hizo lo que tenía que hacer, no le tocó, no fue su momento y tal vez por eso no es que se sienta frustrado, yo creo que se siente ya impotente, se siente que se le fue el avión y por eso en un momento dado todos somos seres humanos y somos, podremos ser impulsivos en un momento dado y hacer esto que hizo él, pero le jaló las orejas al presidente, no, no, fue una llamada de atención, con un jalón de orejas, porque el presidente dijo, yo lo respeto mucho y yo nunca he oído al ingeniero Cárdenas, honestamente, y con todo lo que lo aprecio y lo admiro, lo mega admiro a Cuauhtémoc Cárdenas, yo nunca he oído echar un solo, una sola palabra de alabanza o de reconocimiento, ya no de alabanza vana y fatua, sino de reconocimiento a lo que ha hecho el presidente López Obrador. Nunca. Entonces, eso me entristece, sí, pero ya no lo va a hacer, ¿por qué? Porque pues tal vez le duele que él no lo hizo, pero él sí lo hizo, fue un precursor y lo reconoce López Obrador, ¿cómo no respetarlo? Pero claro, cuando te vas a ir a sentar con Alas Rack y con La Bastida, con bla 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 y con todos los demás en una mesa y en una causa común que no es la tuya, pues no está bien, o sea, finalmente no te puedes sentar ahí porque no es lo que tú representaste toda tu vida y qué bueno y qué sabio que lo hizo. Maestro Horacio Franco, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes sociales, Horacio? ¿Cómo no? Es Horacio Franco Flautista en Twitter y... No, perdón, Horacio Franco en Twitter, disculpa, y Horacio Franco Flautista en Instagram y Facebook.